Hola, buenas tardes. Hoy estamos en la clase 23, ya en la práctica para los exámenes finales. Ya terminamos de ver la materia, por ahí nos quedaron algunos puntos por revisar, pero cualquier cosa está la consulta. En esta clase, de hoy 9 de noviembre, vamos a hacer un simulacro, una práctica de un final, y vamos a aclarar todas las situaciones particulares que presenten ustedes, que tengan dudas sobre en qué condiciones están, o con respecto a cómo es el escrito y el oral. Y les voy a dejar, al final del documento, unos textos para practicar, y la semana que viene, solamente por la mañana, a la tarde no va a haber clases, va a estar la profesora Luciana, y ella va a hacer la corrección de esos textos, que también va a grabar la clase, y les va a dejar otros para que vayan practicando. Entonces hoy, bueno, las personas que están hoy presentes, ya son una, está esperando su nota para regular, y el otro estudiante es regular, o sea que, ahora la práctica tendría que centrar en esta metodología. De todas maneras, los que promocionan también es parecida. ¿Sí? ¿Alguna consulta? ¿Algo en particular? ¿Alguna pregunta personal que quieran hacer? Bueno, el examen escrito, consiste en dos partes. Una primera parte, el examen de inglés quiero decir, una primera parte es escrita, pero a diferencia de otros años, en estos exámenes, no hacemos una corrección nosotros en forma escrita, de lo que ustedes escriben. ¿Cuál es el propósito de que haya una parte escrita? Es que ustedes tengan un texto, con el que después vamos a seguir trabajando, y que puedan, en media hora, 40 minutos, más o menos depende de eso, puedan ver de qué se trata, puedan ver el vocabulario, y puedan avanzar en la traducción, en la comprensión del texto, lo máximo que puedan. Está el número de palabras y eso, está para resolverse en media hora, pero si no lo terminan, no se preocupe. No se está grabando, me parece, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Así que, bueno, si no termina, no se preocupen, porque ustedes pueden terminar o seguir leyendo su versión del texto en la parte oral, ¿sí? Y también en la parte oral, tienen la oportunidad de revisar algunas estructuras o algo que estuvo confuso. Pero les recomendamos que se centren en la calidad, y no en la cantidad, si es importante que por lo menos hagan medio texto, pero vayan concentrándose en que lo que están traduciendo, que esté bien, que se entienda, que las ideas estén hilvanadas, que estén conectadas, que puedan leerse el texto. Por ahí, otro consejito, les recomendamos que empiecen a leer el texto y después vuelvan al título, porque a veces los títulos son un poco confusos. A veces no, como este no es tan confuso y los puede orientar. Pero no siempre pasa eso, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a ver juntos el título en esta oportunidad, y después les voy a dar media hora para que ustedes resuelvan la parte escrita. Vamos a hacer como un simulacro de final. Pero con la ventaja de que los vamos preparando ya en el título, en cuál es el tema. Bueno, como ven acá, este título es bastante largo, así que tendrían que decirme cómo lo podrían ir separando en bloques. Bueno. Bueno, yo dejaría asociación. Bien. Lo cerraría en un bloque y lo dejaría como así solito. ¿Y por qué, Franco? Porque es un sustantivo y está al inicio de la frase. Bien. ¿Y cómo te das cuenta que es un sustantivo? Por el sufijo tion. Muy bien, Franco. Excelente. La terminación en tion. Sí, muy bien. Todas las palabras terminadas en tion son sustantivos. ¿Y por qué lo cortás ahí? La otra palabra, ¿qué información tenés de la otra palabra? ¿Qué es una preposición? Sí, es una preposición. Ah, una preposición. Ajá. ¿Y cómo se traduce? Sería asociación entre. Entre. ¿Hay otra palabra que quiera decir entre? Que se traduzca como entre. No, no me acuerdo. Amang, que se escribe A-M-O-N-G. ¿Querés escribirlo, Luciano, en el chat? Eh, y también a veces aparece M-A-M-O-N-G-S-T. A veces, ¿sí? Among está ahí en el título también, profe. ¿El qué? Among. Claro, también se traduce entre. Sí. Muy bien. Entonces, ahí tenemos un primer bloque. ¿Cuál sería el segundo bloque? Eh, nutricional, estatus. Muy bien. Ese es uno. ¿Cuál es el núcleo? Estatus. Muy bien. ¿Por qué? Porque siempre es la última palabra del bloque, ¿sí? Ajá. Bien. ¿El otro bloque? ¿Cuál es el otro bloque? Eh, food insecurity. Insecurity, muy bien. ¿Cuál es el núcleo? Eh, insegur, eh, insecurity. Muy bien. ¿El otro bloque? Después sería flight. Bien. ¿Quedaría solo? Bien, porque dijimos que amang es? Una preposición. Bien. Luego. Eh, elderly. Bien. Que son adultos mayores, ¿sí? Claro. El which quedaría también solo porque una preposición. Sí. Y el último sería low income. Muy bien. Entonces, vamos a ir a la traducción. ¿Hay alguna palabra de las que están acá que no reconocen? El fraiti, ese. Eso, ese, anótenla en su glosario porque aparece en varios textos cuando hablamos de adultos mayores. ¿Qué es fragilidad? ¿Algún otra más? ¿Inca? ¿Qué viene a ser? No, no sé. Ingresos. Entonces, ¿cómo sería? ¿Cómo vamos leyendo esta frase nominal? ¿Cómo sería la asociación entre el nivel nutricional? ¿Qué más? ¿Cómo sería food insecurity? Asociación o la asociación entre el nivel nutricional, ¿qué más? Inseguridad alimentaria, ¿puedo ser? Perfecto. Inseguridad alimentaria y... Fragilidad. Y fragilidad. ¿Entre quiénes? Adultos mayores. Bien. Bien. ¿Entre adultos mayores? ¿Qué tipo de adultos mayores? Adultos mayores. ¿Bajo ingreso o bajo? Claro, pero adultos mayores bajo ingreso o ingreso bajo no podés decir. ¿Cómo decimos? ¿Entre adultos mayores? Con bajos ingresos con bajos ingresos o con adultos mayores. Bueno, sí, con bajos ingresos está bien. Ahí estaría, ¿no? También puede ser de bajos ingresos, ¿sí? Muy bien. Entonces, ahora vamos a contar media hora y ustedes van a ver hasta dónde, así se mide en el tiempo, hasta dónde llegan con la resolución de la resolución de la traducción de este texto, ¿sí? ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué se va a tratar el texto? ¿Cómo está asociada el nivel nutricional, la inseguridad alimenticia y la fragilidad en adultos mayores que tienen bajos ingresos? ¿Cómo se asocian estas tres categorías, estos tres ítems? ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos a hacer entonces una media hora. Yo tengo un cuarto, así que menos cuarto. Me van diciendo hasta dónde llegar y ahí vemos las dificultades que tienen. Vamos viendo por qué, si no avanzaron, qué les pasó. Y vamos viendo la traducción, ¿les parece? Bueno. 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 Gracias. 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 Hola, accedió otra persona al grupo, le quiero avisar que estamos haciendo un simulacro de final, ¿sí? Así que, lo que estamos, hasta las menos cuarto, vamos a trabajar sobre ese texto proyectado, ¿lo ven bien al texto? Bien, sobre ese texto y después vamos a hacer la corrección, como es el final, así que bueno, y se suman, está bien. Gracias. 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 La comorbilidad. Sí. La comorbilidad es un estado de una persona en el que varias patologías tiene varias patologías simultáneamente. Las más comunes son hipertensión, diabetes, a veces también obesidad. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, porque la morbilidad es la enfermedad. La mortalidad sería la muerte, no la muerte. Y cuando es comorbilidad es que hay varias enfermedades que están interrelacionadas, ¿sí? Que tienen que ver una con otra. Ah, bueno, gracias. 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 Bueno, hasta acá sería más o menos el tiempo. También puede ser un poquito más, ¿sí? ¿Hay alguien que terminó todo el texto? ¿Hasta dónde llegaron? ¿Hasta dónde llegaron? ¿Hasta dónde llegaste? Yo llegué hasta estrés. Después me faltaba sol y suficiencia. Ah, bien. ¿Y Juliana? ¿Y Juliana? ¿casta dónde llegaste, Juliana? ¿Y? ¿Candela? O sea. Está con todo suficiente. ¿Hasta ahí también? ¿Y Candela? ¿Y? ¿Candela ¿ chemicals enетras hasta dónde llegaste hasta qué parte llegaste? Bueno, pero voy a poner ahí. Eratías. bueno, vamos a hacer me van a ir haciendo la traducción está bien, si llegaron hasta ahí más de la mitad y bueno, con la práctica pueden llegar a terminar en media hora tiene mucho que ver ¿por qué les parece a ustedes que no llegaron hasta el final? ¿qué es lo que les hizo perder más tiempo? a mí me cuesta mucho la traducción pero ¿el qué te cuesta la traducción? ciertas palabras claro, el vocabulario mucho es del vocabulario posiblemente tengas que ponerte a estudiar vocabulario porque lo que nosotros les aconsejamos es que no vayan no recurran todo el tiempo al diccionario porque el diccionario no ayuda a que ustedes recuerden el vocabulario y si ustedes no van imagínense una persona que comienza a hablar si una persona no recordara nada del vocabulario no podría hablar o sea, uno tiene que cuando uno cuando se va haciendo más fluida el habla, por ejemplo es porque fue incorporando vocabulario sino al principio un bebé dice agua, mamá, papá ¿sí? y después son señas o sea, a medida que va recordando incorporando vocabulario va completando su información la información que quiere brindar o lo que quiere hacer o pedir ¿sí? entonces, es necesario aprender el vocabulario por eso nosotros decimos insistimos en que una de las maneras interesantes de ir incorporándolo es teniendo su propio glosario porque ustedes ahí pueden hacer algunas alguna marca algo como para decir o agruparlos distintos y estudiarlos en grupos al vocabulario y no el diccionario que siempre todas las páginas o si lo buscan en internet son todas iguales ¿sí? entonces ¿por qué es importante incorporar vocabulario? porque ustedes si el vocabulario lo tienen resuelto y la mayoría de las palabras ya las comprenden pueden concentrarse en la estructura y avanzar en la comprensión ¿sí? así que bueno una de las tareas sería estudiar vocabulario y practicar o sea estudiar el vocabulario y después hacer las prácticas porque es un saber que se aprende haciéndolo ¿sí? como muchos otros saberes como puede ser o sea uno puede estudiar teoría y solfeo de la música pero si ustedes no no cantan o no tocan un instrumento es difícil que que se acerquen a la música ¿no? bueno entonces si aprendemos a leer se aprende leyendo ¿sí? y en ese leyendo hay distintas etapas pero ya en esta etapa tienen que tener incorporado mucho vocabulario ¿sí? bueno vamos a ver me van diciendo la versión vamos viendo las diferencias a ver cómo las resolvieron ¿quién quiere leer? ¿quieres leerlo Juliana? ¿franco? bueno ahí lo leo bueno yo puse evaluar el estado nutricional con respecto al consumo de nutrientes y hábitos dietarios es esencial con el propósito de determinar el riesgo de salud entre los adultos mayores de que la desnutrición es un problema muy importante o mayor me apareció en el diccionario y está relacionado generalmente con varias enfermedades al principio de la proyección y diagnóstico de desnutrición en en mayores en los mayores edad puse algo así en los mayores edad es importante ayudar a comprender a comprender a los adultos mayores no sé por qué me dio así pero no después puse las necesidades nutricionales el estado de salud y prevenir desde las enfermedades y ahí no no sabía cómo traducir comorbilidades comorbilidades ah comorbilidades bueno después puse deterioración el deterioro ah deterioro bueno puse deterioro del estado nutricional es con atención relacionado closely es íntimamente relacionado está íntimalmente relacionado íntimamente relacionado a la falta de consumo de alimentos pérdida de peso enfermedades estrés y bueno después seguía algo de autoinsuficiencia y la habilidad de la función del cuerpo sería autosuficiencia sí muy bien muy bien franco vamos a ver algunas cositas con respecto al vocabulario para que puedas analizarlo y por ahí tenerlo en cuenta para mejorarlo vos dijiste temprano cuando acá mira a ver si me ves donde tengo esta ahí yo profe tengo o sea puse detención temprana claro sí screening son los exámenes exhaustivos es un término que tiene que ver con la salud sí es cierto que es pantalla pantallización es todo eso pero en el área de que nosotros vemos los trabajos de investigación anoten los sublosarios es detección o análisis o estudios tempranos ¿sí? bien después acá vos dijiste otra de las cosas era major problem ¿sí? acuérdense que esto no es mejor es un falso cognado está en el grupo de falsos cognados y es un problema importante o un como vos también dijiste mayor mayor problema pero por ahí tiene que ver con la relevancia ¿sí? un problema importante ¿sí? sería luego dijiste acá edad avanzada no ¿cómo dijiste acá? y el diagnóstico de la malnutrición ¿en qué? mayor edad el mayor es de edad y acá tenemos justamente el núcleo ¿cuál es? old age ¿cuál es el núcleo de los dos? age age que es edad ¿sí? entonces sería edad avanzada o directamente sí edad avanzada podría ser ¿sí? la edad vieja no le vamos a decir entonces decimos esto que decimos acá in order to vos dijiste con el propósito puede ser con el propósito de determinar o para determinar ¿sí? eso también estaba bien para determinar el riesgo de la salud entre los adultos mayores de los cuales la malnutrición o la desnutrición es un problema importante ¿sí? bien entonces es importante a ver leí esta parte otra vez este Franco vamos a corregir esto entonces los estudios tempranos y el diagnóstico ¿qué más? de desnutrición en edad avanzada es importante ayudar es importante para ¿viste? que el to es lo mismo que in order to o sea son sinónimos muchas veces vamos a ponerle acá claro a veces se lee y a veces no claro pero tenemos tres acepciones del to ¿sí? hay que tenerlas en cuenta una de las acepciones es para bien ¿sí? entonces en el caso de que sea para es un sinónimo de de in order to o sea ¿con qué propósito? ahí es no puedo hacer bueno vamos a ponerle acá entonces acá sería para determinar y acá sería es importante ¿para qué? para ayudar ¿a quiénes? ayudar a los adultos mayores a qué cosa a comprender bien y acá dice there es un referente ¿a quién refiere ese there? es un caso es un adjetivo posesivo sería las necesidades nutricionales a sus necesidades nutricionales ¿de quiénes son esas necesidades nutricionales? ¿de los adultos mayores? claro entonces es importante para ayudar a los adultos mayores a comprender sus necesidades nutricionales qué más estado de salud bien y ahora sí no se traduce y prevenir porque ya dijimos el para o podemos decir y para prevenirlos o para evitarles qué cosa y acá tenemos dos sustantivos ¿cuál es el núcleo? ¿en cuál profe? tenemos from disease comorbidities para evitarles o para prevenirlos ¿de qué? directamente de comorbilidades ¿sí? porque sería comorbilidades ya reúne a las enfermedades que quiere decir que son concomitantes ¿sí? bien otra palabrita importante para el glosario es closely muchas veces está unida a related o a link que quiere decir íntimamente relacionado bien ¿algo distinto Juliana? ¿algo que querías compartir? no no solamente era eso la detección temprana bien y más o menos llegaste hasta el mismo lugar y más o menos fuiste comprendiendo la pregunta en lo de desnutrición si pongo malnutrición está mal no está bien también sí porque en realidad es una mala nutrición también o malnutrición porque desnutrición es el extremo ¿sí? está bien están las dos vamos a hacer juntos lo que sigue así terminamos con esto ¿cómo sería? ¿qué es changes? cambios bien entonces podemos agregar el artículo los cambios ¿en qué? en comportamiento dietarios bien y y pattern no sé qué es patrones de actividad física y de comportamiento dietario podrían ser los patrones de las dos cosas ¿sí? entre ¿quiénes? adultos mayores los adultos mayores ¿cómo leíamos esta frase verbal? ¿cuál? ese no me acuerdo a ver ¿puede? ¿era el mail? sí muy bien puede conducir lead es conducir puede llevar puede conducir ¿a qué? al incremento o sea al incremento al riesgo o o a mayor riesgo al riesgo incremento claro es incrementado mayor riesgo de desnutrición desnutrición bien ¿qué más? la palabra elderly como la palabra people completa o sea no parece que estuviese en plural pero sí se refiere al plural porque se refiere al grupo de 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 personas adultas mayores ¿sí? entonces por eso decimos los adultos mayores y esta palabrita prompt to quiere decir que son proclives propensos a ver ¿cómo podemos decir? los ancianos sí sería son ¿Also era también? bien entonces vamos a decir los ancianos también son proclives o propensos ¿a qué? ¿qué era java? a tener a tener a tener inseguridad alimentaria alimentaria ¿qué era due to? ¿era una frase verbal también? no era un conector debido a debido a debido a ¿debido a qué? inseguridad alimentaria debido a qué ¿cómo era? ingreso ¿al alto ingreso? abajo ingreso abajo acuérdense que stage es nivel ¿y bajo nivel educacional? educativo bien y este general y los adverbios lo pueden decir adelante ¿sí? y debido a o sea generalmente pueden decir generalmente los adultos o pueden decirlo al final generalmente ¿sí? pueden decir generalmente los adultos mayores son también proclives a tener inseguridad alimenticia debido a los bajos ingresos y al bajo nivel educacional o queda mejor que al final pero bueno no estaría mal tampoco ¿sí? y después por último en un estudio bien entre comunidades de bajo ingreso bien en Zabak Berman Berman sería el porcentaje de Jose ese no sé qué sería bueno se le puede decir hogares hogares estaba pensando como generalmente porque a veces aparece también como adjetivo y lo vemos también como domiciliario ¿sí? acá sería hogares el porcentaje de hogares y qué pasa con ING en este lugar estaría como premodificador post modificador ¿cómo se lee cuando es post modificador? que experimentan bien que experimentan inseguridad alimentaria bien está por encima apagas por encima del 50% entonces en un estudio entre comunidades de bajos ingresos en Zabak Berman el porcentaje de hogares que experimentan inseguridad alimentaria está por encima del o es más del 50% muy bien bueno esto sería o sea en la parte escrita ustedes lo hacen después nos vamos llamando de a uno y ustedes cada uno nosotros nos quedamos con lo que escribieron y nosotros les hacemos leer lo que ustedes escribieron y revisar sobre esto lo podemos hacer terminar la traducción o revisar alguna parte y ahí vamos evaluando primero los dejamos leer sin interrumpirlos y después hacemos como acá unas preguntas y después pasamos al mismo texto en el que cada color tiene una consigna estos colores se van manteniendo entonces lo que está en rojo tiene que ver con vocabulario específico si tiene sufijo si aparece si es un falso cognado si tiene una familia de palabras ¿sí? luego tenemos lo que está en verde son las frases nominales entonces tienen que o sea no están todas nosotros seleccionamos de cada texto algunas partes para que ustedes analicen la frase nominal lo que está en amarillo es para ver la función de ing lo que está en celeste es para que digan si es un conector o un referente y en cada caso a qué refiere o qué tipo de conectores y lo que está en gris las frases verbales ¿sí? entonces vamos a ir analizando esto algunas cosas ya las hicimos vamos a ver el vocabulario primero por ejemplo dice ¿qué oreche que pueden decir? tiene prefijo sufijo qué clase de palabra es qué otra palabra conocen ¿no se acuerdan? bueno insecurity tiene el sufijo iti ¿qué pasa con las palabras terminadas en iti? ¿qué son? a ver quién ¿me están escuchando bien? no sé por qué no se escucha bien Juliana o Franco sí Juliana o Franco a ver ¿qué pasa con las palabras que terminan en iti? bueno en iti son sustantivos bien a su vez tiene un prefijo in que es que va a negar o sea viene de la palabra secure que quiere decir que es un adjetivo que quiere decir que secure ¿qué? seguro o segura si yo le agrego iti se convierte en un sustantivo sería seguridad y si le agrego el prefijo in sería inseguridad ¿sí? con frailty que ustedes no la conocían o no se acordaban pasa parecido frail es el adjetivo frágil y frailty es el sustantivo fragilidad elderly que nos referimos hay muchas maneras de referirnos a los adultos mayores puede ser elderly people elderly persons older también son sinónimos ¿sí? es un vocabulario importante en en enfermería several ¿qué saben de several? ¿qué pueden decir de several? ¿qué tiene el al? bien lo tenemos en el grupo de falsos cognados ¿porque a qué se parece? a severo a severo sin embargo severo se escribe con e severe sin la l y termina en e ¿several cómo se traduce? varios varios o varias bien eso tienen que acordarse ¿sí? después tenemos to que tenía distintos significados ¿qué pasa con to? lo repasamos un poquito hoy una preposición puede ser una preposición que quiere decir para o sea un conector puede ser una preposición que quiera decir que con otra cosa a hacia o puede no traducirse ¿cuándo? ¿cuándo no se traduce? ¿cuándo está el verbo to be? no ni cualquier otro verbo cuando acompaña el verbo a formar el infinitivo ¿sí? ¿sí? bien closely es close quiere decir cerrado o cerrar ¿sí? y al agregarle closely no sería cerradamente sino sería íntimamente o cercanamente ¿sí? algo que está muy cerca eso es algo close también no solamente es cerrar sino también quiere decir cerca ¿sí? después tenemos behavior había varias palabras por ejemplo el verbo comportarse ¿se acuerdan cómo se escribe? este es un sustantivo que es comportamiento si sacan la i-o-u-r y le agregan la e como have behave es comportarse después puede ser behaviorism que sería conductismo ¿sí? se puede formar la familia de palabras y household ¿sí? también muchas veces aparece como premodificador que sería domiciliario que puede ser también house houses o home ¿sí? como sustantivo home también que tiene que ver con el domicilio vamos a las separaciones en bloques de lectura a ver una cada una ¿querés empezar Juliana? ¿cómo separas el primer bloque el primer frase nominal en bloques de lectura? el verde ¿no? sí el primer verde desde nutricional hasta nivel muy bien dejo solo with después solamente respect no tampoco with respect to sería todo fuera a y después desde nutrientes hasta intake bien ¿el núcleo cuál es? intake siempre acuérdense de eso ¿cuál es el núcleo? y en la última y después hábitos dietarios bien ¿cuál es el núcleo? hábitos hábitos muy bien ¿quién más? ¿hay dos nada más? sí ¿franco? sí profe sí bueno yo cerraría de T hasta RIS muy bien ¿cuál es el núcleo? sería riesgo bien después quedaría AMONG afuera bien el enderly lo dejaría o sea lo cerraría solo muy bien dejaría OFF afuera con el WHICH bien después volvería a cerrar malnutrición muy bien el IS lo dejaría afuera y lo otro lo dejaría adentro con AM mayor problema excelente muy bien pasamos a la otra frase nominal a ver vamos haciéndolo entre los dos vayan uno y uno una parte uno Juliana y Franco porque están ustedes dos solos bueno ahí yo cerraría en LAC bien ahí dejaría un bloque después dejaría LOF afuera bien bueno el siguiente sería FUT INTAI bien bueno después todos los otros lo iría cerrando solito muy bien claro porque a veces la coma va dentro de un mismo bloque cuando está numerando premodificadores pero en este caso todos son independientes entonces van cada uno encerrado y cuál sería el núcleo qué lugar se ubica el núcleo o sea si van todos separados o sea no en cada bloque dentro de cada bloque si yo tengo varias palabras cuál va a ser el núcleo qué es lo que no me tengo que olvidar la última la última sí siempre cuando tengo dudas siempre tengo que volver al núcleo sí en vez de decir por ejemplo si yo tengo dietary habits yo tengo que acordarme que el núcleo es hábitos hábitos dietarios no puedo decir la dieta habitual por ejemplo estaría mal nutrient intake es la ingesta de nutrientes no puedo decir los nutrientes que se ingieren ¿entienden? eso tiene que estar muy seguro bien pasamos a lo celeste algo de eso hablamos ya y nota ¿tú qué viene a ser? ese era un conector bien ¿de qué? se traduce ¿cómo? ¿de qué manera se traduce todo? y no un conector un conector de propósito bien puede ser es esencial para determinar tal cosa ¿sí? todo eso en vez de decir es esencial con el propósito ahí te queda medio incómodo es esencial para te queda más fluido ¿qué viene a ser there? ya lo dijimos hoy ¿es un referente? es el referente ¿a quién reemplazo o a qué se refiere? que era como a sus claro las necesidades nutricionales ¿de quién? de los adultos mayores claro se refiere a los adultos mayores es un referente ¿y also? ¿también sería un referente? no ¿un conector de qué? ese vendría a ser de adición de adición perfecto muy bien vayamos a las frases verbales acá hay marcadas dos is linked que está separado por closely y may lead una cada una elija una y me dicen qué pueden decir de cada una de estas frases verbales ¿is simple? no, pero no es sola is es linked closely está en el medio pero la frase es compuesta y está en presente bien ¿en qué verbo me tengo que fijar para saber el tiempo? en el primero siempre en el primero ¿qué es? ¿activo o pasiva? ¿por qué es pasiva? activa no, activa ah, dijiste activa te entendí pasiva es pasiva ¿por qué es pasiva? ¿es pasiva? sí, es pasiva sí ¿por qué? ¿qué tiene que tener la voz pasiva? el verbo to be más el pasado participio que es ed cuando el verbo es regular tiene las dos tiene el verbo to be y el pasado participio por lo tanto es pasiva entonces se puede decir de dos maneras está relacionada con o está vinculada con o se vincula o se relaciona ¿sí? y la segunda franco may lead ¿es la voz pasiva? ¿tiene el verbo to be más el pasado participio? ah, no no, para o sea sacamos si está activa o pasiva porque el descarte de cómo se forma la voz pasiva no tiene los elementos de la voz pasiva es voz activa ¿en qué tiempo está? no sé ¿condicional, profe? no ¿en qué verbo nos tenemos que fijar? el condicional puede ser would could o might ninguno de esos están acá ¿en qué tiempo está may? ¿a qué tiempo corresponde? si vos dijiste puede conducir ¿qué es puede? ¿qué tiempo es? ¿presente? presente ¿sí? no podés decir ayer puede o mañana puede si no hoy puede ¿sí? presente bien y ahora vamos a ING las funciones de ING ¿cómo está acá ING assessing? vos hiciste muy bien la traducción Franco dijiste ¿cómo digo? evaluar ¿entonces la pusiste ¿en qué? ¿en qué la pusiste esa palabra? evaluar ¿qué es? es un sustantivo a un verbo en infinitivo y verbo en infinitivo ¿sí? bien ¿por qué la pusiste como verbo en infinitivo? porque está inicio de frase muy bien entonces el inicio de frase puede ser verbo en infinitivo o o sustantivo y está separada de la otra frase nominal ¿qué pasa con screening? Juliana vos dijiste hoy bien la traducción ¿cómo? es el núcleo de la frase nominal ¿qué es? un sustantivo sustantivo ¿y qué pasa con experiencing? que eso hoy lo dijimos cuando estuvimos haciendo la traducción es un ah un postmodificador un postmodificador entonces se dice ¿qué? bueno en eso consiste el examen ¿sí? en una parte que tienen que traducir después cuando vamos al oral van leyendo lo suyo le vamos dando la oportunidad de corregir algo si no está bien o para revisarlo y después preguntas como esta se le puede agregar también alguna pregunta del comparativo superlativo ¿sí? acá tienen la traducción para repasarla y acá tienen otros exámenes cortitos que o sea son así que lo van a corregir con Luciana la semana que viene ¿sí? fíjense que acá tienen el caso de la fucsia que es el superlativo o el comparativo así que para practicar que es lo que más les hace falta les recomendamos que practiquen primero estudien el vocabulario repasen lo de los verbos ¿sí? lo de la voz pasiva la voz activa lo de frase nominal está bastante bien lo de conectores está tengan en cuenta esa lista y fíjense en los referentes qué tipos de referentes puede haber y bueno más que nada eso de ir repasando esto junto con la práctica a medida que lo van haciendo vayan practicando ¿sí? vayan revisando en el voy a dejar de compartir en el vayanse fijando en el cuadernillo y el el miércoles que viene lo ven a la mañana con Luciana o ven el video si están ocupados a la mañana ven el video porque Luciana también va a grabar la clase mañana está Luciana con la clase de consulta virtual ¿sí? así que si empiezan a hacer la tarea y les surge alguna duda pueden ir a la consulta ¿y vos Luciano? mi consulta sigue siendo los miércoles a las a las nueve nueve y diez y media si alguien no puede ir a la mañana me puede avisar que también lo uso para informática así que no no siempre voy a estar si me avisan voy los martes a las cinco de cinco a seis bien ok profe y el profe Gabriel va a seguir haciendo las clases sí sí la clase de apoyo sí ok bueno alguna consulta más sí profe ahí en el final vamos a poder tener algún apunte o solamente todos todos igual que en el parcial siempre con todos el diccionario sus propios apuntes muy valiosos es muy importante bueno el cuadernillo todo rayado con los todos los apuntes que quieran todo marcado algunos les ponen así como colores para viendo las secciones y encontrarlo más rápido y a esa manera de que van organizando el material también van estudiando les ayuda a fijar así que bueno profe gracias no de nada gracias a ustedes voy a dejar de grabar vamos a seguir practicando entonces sí 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 no aflojen quiero dejar de grabar acá me parece gracias 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 gracias